el equipo de pesca con mosca no es tan complicado como muchas personas pensábamos así yo también estuve pensando un tiempo de que no, pues es muy complicado el uso del equipo con mosca se requieren muchas tiene muchas requisiciones o muchas características que lo hacen difícil, pero no, no es algo muy sencillo aquí lo que debemos de tomar en cuenta es el costo o la cantidad que nosotros queremos invertirle al equipo, hay equipos muy baratos como estos combos, que salen a un super precio, los tenemos en venta en nuestra página de facebook en el whatsapp que aparece al final de los videos o directamente al enlace que aparece debajo de la descripción del video para las personas que quieren comprar en línea que se encuentran en algún otro país, ahí pueden entrar y comprar el equipo de pesca con mosca, pues ahora si les explico, aquí debemos de tomar en cuenta muy recomendable comprar un carrete número 5 que son los carretes de batalla que todo mundo traemos ¿por qué? porque es un carrete número 5 que nos puede soportar línea 3, una línea 4, podemos estar jugando con las líneas o con el tipo de señuelos que nosotros queremos utilizar, lo podemos utilizar para pescar bass o lovina, para pescar mojarras, ya lo han visto yo he subido videos donde estoy capturando mojarras con la pesca con mosca, estoy capturando lovinas, podemos capturar desde zavalos, rovalos de aguas saladas, dependiendo dependiendo la zona que nos encontremos, se puede utilizar para muchos tipos de pesca aquí, algo muy importante, como les comento, un carrete número 5, siempre busquen que su carrete sea un carrete este o slash borrer, o mid borrer o ultra slash borrer eso quiere, que nos dice es que la bobina del carrete viene muy reducida, cuando es un slash borrer, muy pegada la bobina hacia el eje se produce esto mucho hacia el eje, viene con muy poco espacio aquí en medio y ese tipo de carrete nos permiten mucha linea nos permiten tener mucha linea dentro de nuestro carrete mucho backing y mucha linea el problema con esos que son de eje reducido es que al momento de estar sacando linea nosotros como viene enrollada en una parte muy pequeña pues se genera como un resorte en la linea o una cola de cochino que es muy simple de quitar, nosotros tiramos la linea y la linea se vuelve a acomodar en forma recta pero es mas recomendable un medium como este o un este ultra slash borrer que vienen mas abiertos tienen la capacidad igual que los reducidos en linea todas las lineas son de 24 o 25 metros mas el backing que viene siendo la linea blanca pero entre mas abierto sea el carrete o el eje del carrete el borde mejor mejor no va a funcionar porque al momento de recoger linea recogemos mas linea en cada vuelta y generamos menos cola de cochino al momento de estar soltando linea todas las lineas vienen de 24 o 25 metros algunas marcas ya estan poniendo 30 metros de linea el carrete tiene una especificacion aqui en el speeder o aqui en la base del carrete igual en la parte inferior viene con una calcomunidad que dice A17 y esta especificacion que viene aqui la podemos introducir en el internet buscar la marca del carrete la especificacion que dice y nos va a decir cuanto backing tenemos que ponerle y que numeracion de linea y cuanta linea le tenemos que colocar a nuestro carrete la caña tambien viene la descripcion de la marca y todo viene si son de 6 pies 8 pies 12 pies vienen de 4, 6 y 8 piezas y nos marca aqui tambien A17 que nos dice que numeracion de linea que numeracion de carrete debemos de utilizar el costo de los carretes depende de la constitucion del carrete como que este construido el carrete si son de plastico si son de acero si son de aluminio o si son de titanio hay carretes que llegan a valer hasta 12, 15 mil pesos mexicanos hechos en titanio de muy buenas marcas pero algo recomendable es un carretito numero 5 como este economico que tenga buen freno porque la mayoria de los carretes no tienen freno son de eje loco como pueden ver son de eje loco nosotros somos los que recogemos con la mano la linea al momento de hacer una captura o si tenemos muy extendida la linea recogemos con el carrete les comento no tiene freno aqui la cuestion es cuando capturamos algun animal muy grande nosotros lo frenamos el carrete por eso vienen los bordes ovalados para frenarlo con la mano y que el animal saque menos linea otra de las cosas que deben de tomar en cuenta en la hora de pescar con pesca con mosca es que los carretes puedes acomodarlo zurdo o derecho dependiendo de lo que de la forma en la que tu estes haciendo tus capturas y lo unico que hacemos es cambiar cambiar la linea de lado las bobinas son intercambiables las bobinas de los carretes muchas personas compran las bobinas por separado ya que la bobina es muy economica para tener 4 o 5 bobinas ya preparadas con diferentes señuelos y no estar batallando cortando líderes o cortando lineas y haciendo nudos y poniendo señuelos cada momento cambio el señuelo porque ahora estan en superficie cambio el señuelo porque ahora voy a tirar con arreglo texas o cambio el señuelo porque ahora se me atajó pescar con mosca entonces mucha gente compra las bobinas por separado y de esa manera pues evitan estar haciendo cambios de señuelos y cambios de lineas pero lo recomendable es comprar el carrete con la bobina que ya venga junto el combo de carrete y de preferencia que sea numero 5 como les comento si van a estar pescando trucha vas, mojarra, carpa, bagri aqui depende mucho las marcas en los costos y pues algo muy recomendable es estarle dando mantenimiento seguido el mantenimiento es muy simple sacamos toda la linea colocamos una toallita húmeda y recogemos toda la linea limpiando con la toallita húmeda la linea para que nos de buena salida al momento de estar haciendo los casts pues espero haberles liberado sus dudas espero que se introduzcan en este tipo de practicas la pesca con mosca es muy entretenida no es costoso y pues lo tenemos a sus ordenes los combos, los carretes, los señuelos si gustan ponerse en contacto con nosotros estamos a sus ordenes directamente en el whatsapp que aparece al final de los videos o en el enlace que dejamos siempre debajo en la descripción del video para las personas que son de otros países y quieren comprar en linea dejamos un enlace en la descripción del video para que puedan entrar y comprarlo en linea y si no directamente en nuestra pagina de facebook nos hacen llegar un mensaje y les responderemos lo mas pronto posible pues espero que todas las dudas hayan seguido disipadas espero que el video les guste lo compartan le den like y se suscriban a nuestro canal nos vemos en el siguiente video saludos